Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a mi canal En el vídeo de hoy os traigo qué hay en mi bolso Es un vídeo que me habíais pedido un montón, no sé por qué Pero es como que os interesa un montón Qué es lo que llevo en mi bolso, pues en mi día a día Así que lo que voy a hacer es enseñaros primero Qué hay en mi bolso que llevo para la universidad y tal Y luego os voy a enseñar qué es lo que hay en mi bolso Pues ya cuando salgo a tomar algo, a de fiesta o a cenar con mis amigos o lo que sea Que siempre es como el mismo tipo de bolso que llevo Pero bueno, simplemente os voy a enseñar uno Que básicamente es el que está en tienda ahora mismo, vale Entonces pues nada, vamos a empezar Bueno, pero antes de nada tengo redes sociales que son Instagram, que os voy a dejar todo por aquí Instagram y 21buttons que son las que más, más, más utilizo Porque me gustan Twitter no tengo y Facebook sí que tengo pero no lo uso En Instagram intento estar pues bastante activa y tal Y bueno, aunque es verdad que hace bastante tiempo que no subo foto Pero bueno, por stories sí que estoy más activa Y luego 21buttons pues es donde dejo toda mi ropa Que es lo que me compro y tal, pues os lo voy etiquetando ahí para que lo tengáis todo como muchísimo más rápido Y lo podéis comprar desde el link si os interesa Y nada, pues eso, supongo que ya conoceréis estas dos aplicaciones porque Siempre las cuento Como bien sabéis, porque llevo utilizando este bolso desde que empecé la carrera Utilizo de bolso este de aquí Que es el Long Champ talla L en color gris fusil y con el asa larga Entonces Pros y contras Pros que pesan muy poquito Entonces pues evidentemente si tienes que llevar muchas cosas A mí por lo menos Me viene muy bien un bolso que no pese Porque claro, yo le meto un montón de cosas a lo largo del día Contras Pues os lo voy a enseñar Es que ya Todo esto, las esquinas, las tengo rotas Se destroza bastante, ¿vale? Como veis ahí Esto también No sé, está todo un poquillo Por aquí por ejemplo se me cuelan a veces cosas Y pues por aquí también Y del asa pues que también Si veis la piel de esto Pues también se... Es como que se ha descascarillado un poco Que es verdad que le doy muchísimo uso Pero claro Que se me rompa un bolso Que a ver, cuesta 85 euros creo Pero vamos, que se me rompa ese bolso Pues me fastidia un poquillo la verdad Pero bueno Como no tengo otro pues es el que uso Entonces Cosas, cosas que llevo principalmente Vale, yo Siempre cuando voy a clase llevo el bolso, ¿vale? 100% Pero no todos los días Me tengo que llevar la bata Como veis pues esta aquí Mi bata ¿Por qué? Pues porque a lo mejor ese ya no tengo prácticas O porque cuando tengo prácticas La dejo guarda del lata aquí No necesito cargar con la bata todos los días Pero bueno Básicamente los días que empiezo prácticas Pues sí que me las tengo que llevar Sí que me las tengo que llevar Y nada En cuanto al bolso Realmente Uy Realmente lo que llevo Siempre, siempre Es mi ordenador Que es el que utilizo Porque yo en clase tomo unos apuntes Mucho más rápido con el ordenador Y pues eso Me lo llevo todos los días Cargado Así no me tengo que llevar el cargador Que pesa un montón Y nada Me dura la batería todo el día Y es el Mac Pro O sea el Macbook Pro De 15 pulgadas Y pantalla retina Luego Esto no lo llevo siempre ¿Vale? A lo mejor si me quedo a estudiar en el CEU O yo que sé Necesito llevármelo por algún motivo Sí que me suelo llevar Una carpeta Que es aquí Donde tengo todas las asignaturas guardadas Pues Con todos los apuntes Yo voy imprimiendo los apuntes A medida que vamos terminando los temas Así no me lo tengo que imprimir Todo de golpe Cuando me lo tengo que estudiar Y pues nada Esto es Donde tengo cada asignatura En un Portafolios de estos Así que nada Pues es básicamente Lo que hago Mis apuntes Tenerlos aquí Y luego En el último portafolios Tengo folios Blancos Para escribir Normal ¿Qué pasa? O sea Normalmente en clase No necesito escribir ¿Vale? Pero ¿Qué pasa? Cuando a lo mejor Tengo prácticas Y no me llevo la carpeta Porque a lo mejor No me voy a quedar a estudiar en el CEU O directamente No la voy a necesitar ese día Pues lo que hago Es llevar un portafolio Pues como este Y en la parte de detrás Le meto un montón de folios Entonces así Pues si en clase Tengo que tomar algún apunte a mano O lo que sea Tengo que copiar un esquema Que lo haga más rápido a mano Que en el ordenador Pues directamente Lo copio En uno de estos folios Y luego Pues cuando llego a casa Cojo ese folio Y lo meto en cada Carpetita De la asignatura ¿No? Entonces así Es como que Intento llevar Lo menos peso posible ¿Vale? Eso Que la carpeta esta Solamente me la llevo Cuando no hay más remedio ¿Vale? O sea Cuando me la tengo que llevar 100% Porque Pesa bastante ¿Qué más llevo? A ver Si en realidad Tampoco es esto No sé No llevo 800 millones de cosas Pero bueno Llevo cosas como muy básicas El estuche Mi estuche De Bimba y Lola Azul Que no sé Me lo compré Hace muchísimo tiempo Con mi estampita De la virgen Y Pues todas las cosas Que necesito Bolis Tal Que os lo dejé En el último vídeo Bueno el último No no fue el último Pero en el vídeo De vuelta a la rutina Os enseñé básicamente Todo lo que necesitaba Yo para organizarme Lo que llevaba en el bolso O sea En el bolso No en el estuche Perdón Otra cosa importante Mis gafas Yo llevo gafas Porque no veo de lejos Entonces Bueno tengo miopía Y astigmatismo Entonces Pues llevo gafas Entonces pues nada Si tenéis curiosidad Por ver como me quedan Pues me las pongo Pero Luego Yo Tengo como Dos, tres carteras Lo que pasa Es que Para la uni y tal Siempre llevo la misma Porque Es esta negra De Bimba y Lola También Que es así como De licra Que me viene súper bien Porque mi madre Tiene una igual Entonces yo Como que siempre Se la quitaba Porque pesa súper poco Y ocupa poquísimo Entonces Pues para llevar Es que no pesa nada Para llevar en el día a día Bueno aparte de que No tengo nada de dinero dentro Pero Pero para llevar en el día a día Está súper bien Entonces yo Es así por dentro ¿Vale? Rosita Y llevo aquí Todas las tarjetas Pues que necesito y tal Y pues nada Eso No suelo llevar dinero en efectivo Porque siempre pago con el móvil Luego Kleenex Súper importante Sobre todo en estas épocas De catarros y tal Un peine Que este es el Tangle Teaser Que llevo este Porque yo que sé Es pequeñito y tal Y me mola Porque no se estropean las cerdas Pues si lo metes en el bolso Entonces pues nada Me gusta un montón No suelo peinarme a lo largo del día Y muchas veces Pienso Es que no sé ni para qué me llevo el peine Pero el día que no me lo llevo Justo lo necesito Entonces pues Evidentemente Mi móvil Que pues nada Con aquí el bono de las comidas Del CEU Y aunque en realidad El móvil No sé por qué lo he metido en el bolso Si siempre lo llevo en la mano Las llaves Que esto Bueno Estos son mis llaves Con mis llaveros Este de Islandia De la casita Y este de Bilbao Y luego llevo este Como es que no sé Es un llavero muy raro De Renata Que nada Solo robé a una amiga mía Básicamente Súper importante El cargador Porque siempre cuando tengo prácticas O lo que sea Siempre 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 Me quedo sin batería O sea es que encima Tengo el móvil ese fatal Y Y siempre se me queda sin batería Y luego Otra cosa ya Por lo último Lo último que llevo Es este Neceser Que es de Benefit Creo que os lo he enseñado Un montón de veces Y Nada Básicamente O sea es súper bonito Mira Me lo regaló mi hermana Por mi cumpleaño pasado Y A ver si puedo abrirlo Vale Llevo un colorete Que este Es de Stilauder Está gastadísimo Pero bueno Justamente por eso lo llevo Porque en plan Si se me pierde lo que sea Bueno aparte de que me encanta el color Porque si se me pierde O tal Pues a lo mejor Si está muy gastado No me importa tanto Cosas de chicas Un cacao para los labios Una colonia Que bueno Esta huele genial O sea no sé si lo sabíais Pero en Primor Mejor hace un mes O así Pero en Primor Tienen este tipo de colonias Que huelen súper bien Cuestan un euro Y son perfectas Para llevar en el bolso ¿Qué más? Una lima de uña Un cepillo de dientes Pequeñito Para lavarme los dientes Después de comer en la uni Una pasta de dientes Pequeñita también Una pinza para el pelo Que es que yo Siempre necesito llevar una pinza Y luego por último Lo que llevo es una crema Porque como yo tengo dermatitis Pues esto era un bote de Nivea Entonces metí La crema que yo utilizo Para la dermatitis La metí aquí Y nada Cuando me da Y que me pica un montón La piel o lo que sea Pues me la eché y ya está Y lo último Que llevo Es este NC Ser Que es de Guerlain Me lo regalaron en Primor Pues un día Que fui con mi madre A comprarme unos polvos Para la cara Y nada Lo que llevo Aquí dentro Uso este Porque pesa poquísimo Llevo todos los subrayadores Que utilizo ¿Vale? Yo siempre suelo utilizar Los que son así Colores pastel Pero a veces utilizo también Sobre todo El naranja y el amarillo Fosforitos Porque no sé Me gusta también utilizar Los fosforitos Dependiendo de cada cosa Ya sabéis Que yo tengo mis temas De organización De mis apuntes y tal Y eso Y si esto No lo llevo siempre ¿Vale? Lo llevo solamente Cuando me... Pues igual que la carpeta Cuando me voy a quedar A estudiar en el CEU Pues sí que me lo llevo Porque evidentemente Para estudiar en los subrayadores Pero de normal Yo al CEU no me llevo Subrayadores Porque no los utilizo Esto es lo que llevo En mi bolso De la uni Y voy a pasar a enseñaros El que llevo en mi bolso Para salir normal Con mis amigos O lo que sea Bien Pues el bolso En cuestión Es este de aquí Que es de Zara Lo tenéis ahora en tienda Cuesta como 17 euros O 18 euros Es súper barato Y a mí me parece Súper bonito Y nada Básicamente Que me gustan muchísimo Los bolsos Que son así de cadena ¿Sabes? Porque estos Te los puedes cruzar así Y me encanta O sea El efecto que da Me flipa Es siempre el bolso Bueno No siempre utilizo este bolso Pero o utilizo este O utilizo cualquier otro bolso Que sea de cadenita Porque me parece En plan que Si tanto si vas a salir En plan informal Como si sales en plan formal Queda súper bien Entonces pues tengo varios De este tipo Y me flipan Entonces Tiene tres Como tres bolsillitos De estos Llevo Mi cartera Siempre Porque Obviamente necesito pagar Y luego Vale También llevo Como podéis comprobar Un montón de mierda En plan Una copa Que no me bebí En una discoteca Porque me clavé un cristal En el pie Y me tuve que ir a casa Luego Entradas de cine Y ese tipo de cosas Es que debería tirar Luego Los cascos Bueno los auriculares También los suelo llevar En el otro bolso Lo que pasa es que Pues yo que sé Ahora mismo Estaban en este bolso Esto en el bolsillo De aquí Aunque en realidad O sea llevo las cosas Pues aunque tenga tres bolsillos No utilizo un bolsillo Para una cosa en concreto Sino que simplemente Meto las cosas en el bolso Y lo que surja Vale Luego Evidentemente Mis llaves Y nada más Haber sacado Las llaves Tengo aquí Una cosa Del cherry Que pues nada Burritos En plan Cada vez que te compras Un burrito Pues si llegas a siete Te regalan el séptimo Luego Siempre llevo O este cacao Porque El cacao Bueno la vaselina Que os he enseñado antes No la saco De ese necesario Entonces como que En el resto de bolsos Siempre tengo perdidos Pintalabios O cacaos estos De barra O lo que sea Este me flipa Porque es súper hidratante Es de la marca Liposan Y es rosa En plan te da Color rosa ¿Veis? Y queda súper bien Y luego también este Que este es un gloss Que creo que os lo enseñé En un vídeo Vamos Que es un gloss normal Lo que pasa es que sabe súper bien Y me encanta como sabe Mmm Es como vainilla No sé Me encanta Luego pues aquí no llevo nada Pero es donde llevaría Seguramente el móvil Ah bueno Y también se me ha olvidado Que una cosa Que sí que suelo cambiar De bolso Es este colorete Porque siempre que salgo O lo que sea Como yo no suelo utilizar Para ser de maquillaje Los polvos Tipo el bronceador El colorete Y tal Este me va súper rápido Entonces Suelo retocarme Con un poco de colorete Y nada Que esto es lo que llevo O sea es que en el bolso este Claro como son enanos Tampoco cabe mucho más Pero bueno También repito El móvil Lo suelo llevar en la mano Los auriculares también Y muchas veces O sea Soy un poco de desastre ¿Vale? Porque muchas veces salgo de casa Corriendo y tal Entonces El bolso Casi que lo llevo vacío Y llevo como todo en las manos ¿Vale? Las llaves Las llaves Las suelo llevar colgando así Luego utilizo también O sea Llevo los cascos en la mano Con el móvil Y tal así Y luego la bono La cartela en la otra mano Para sacar el abono O lo que sea Entonces Al final el bolso a veces Va un poco vacío Pero Pero bueno Que es lo que llevo siempre Vamos Que tampoco necesito Nada más llevar en el bolso Ni nada Entonces pues nada Que nada Que espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Que me lo habíais pedido un montón No sé si realmente ha cumplido Vuestras expectativas o no Porque No es que yo Meta muchas cosas Ni en el bolso de la uni Ni en el bolso para salir Ni nada Sino que yo que sé Es lo que llevo Y ya está Soy bastante sencilla en ese sentido Y Y nada Que espero que os haya gustado mucho Que si tenéis alguna sugerencia de vídeo Aunque yo tenga ya programados Algunos vídeos Pues Que me lo dejéis en los comentarios Para que yo pueda hacerla Que Espero que os haya gustado un montón El próximo vídeo Que veáis mío Ya tendré 22 años Porque Bueno Básicamente Hoy Es ¿Qué día es hoy? 27 de septiembre Y esto lo veréis Pues la semana que viene Y el 6 de octubre Es mi cumpleaños Y Nada O sea En realidad No estoy ni emocionada Ni no emocionada Porque ya veo que Estoy como Terminando la carrera O sea Me agobia Me agobia El hecho de estar Terminando la carrera Y no quiero ponerme a trabajar Porque no quiero Y no sé En plan Veo como que los años Tengo como Un sentimiento De a lo mejor Alguien que va a cumplir 40 años Y deja los 30 Atrás Pues eso me pasa Pero voy a cumplir 22 Entonces no sé Básicamente me raya un poco Porque no quiero dejar De ir a la uni No quiero dejar De estar con mis amigos No quiero dejar de En cierto modo No preocuparme Por nada Y nada Que espero Que estéis muy bien Paséis una buena semana Y que nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!